Hoy en este video vamos a hablar un poquito sobre nuestro sensor MAP Este es de un vehículo, es de un Chevy Es de un Chevy 2003 Vamos a checar una de las formas de como checarle su Que nos esté llegando su alimentación Que nos esté llegando su tierra Y pues desde luego que nos esté mandando la señal hacia nuestra computadora Para que a través de la señal que nuestro sensor envía hacia nuestra computadora La computadora va a determinar el ancho de pulso de inyección Es decir, va a determinar cuánta gasolina debe de entrar a nuestro motor A nuestras cámaras de combustión Una de las fallas que ocasiona este sensor Pues es consumo excesivo de combustible Este saca humo negro por el escape Las bujías las pone completamente negras Este tarda demasiado en arrancar Motor tembloroso, motor inestable Son uno de los síntomas que nuestro sensor Este, un sensor averiado puede ocasionar Como les dije al principio del video Vamos a checarle que nos esté llegando su alimentación Como pueden ver en la imagen estoy señalando Este es el sensor MAF Es un sensor de tres cables Que así como lo estamos viendo de izquierda a derecha Va a ser un cable rojo con blanco Un cable verde Y un cable negro Vamos a checarle su alimentación Lo primero que vamos a hacer Para empezar con el pequeño diagnóstico del sensor Pues bueno, vamos a hacer una inspección visual Vamos a ver que nuestro arnés de nuestro sensor Pues no esté dañado, no esté averiado Vamos a revisarlo perfectamente Que esté en buenas condiciones Otra de las pruebas de inspección visual Es que le vamos a hacer Vamos a revisar esta manguera Esta manguera es de vacío Luego muchas veces en la parte Que va conectada a nuestro sensor Pues por el tiempo, por el calor que genera nuestro motor Pues se parte, se parte Y ahí es donde empieza a chupar este Chupa aire Y pues nuestro sensor puede empezar a generar Esas fallas, esos problemas que les acabo de mencionar Que generan nuestro sensor MAF Nosotros vamos a hacer una inspección visual Y el siguiente paso que sigue Vamos a checar que en nuestro arnés De nuestro sensor Pues nos esté llegando su alimentación Ojalá y lo alcancen a ver Es un cable, así como lo estamos viendo Les vuelvo a repetir De izquierda a derecha Que está señalando mi dedo Es un cable este Rosa con Rosa con blanco Rojo con blanco Ahí nos debería llegar una alimentación De 5 voltios En el cable verde de en medio Que yo ya lo tengo Con un pequeño alfiler Esto para evitar dañar demasiado nuestro cable Ahí nos debe de Esa es señal Señal que nuestro sensor envía Hacia nuestra computadora Les vuelvo a repetir Para que determine el pulso de inyección Y en el cable que sigue Es un cable negro Ahí nos debe de llegar Este tierra Lo que vamos a hacer Con nuestro Con nuestro switch Abierto Con nuestro switch En posición de En posición de ohm Vamos a ayudarnos Con un multímetro digital Como que están viendo en la imagen Lo vamos a Vamos a usar la cala La escala de De 20 voltios 20 voltios Vamos a usar la escala En En Voltaje Voltaje directo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer La punta negra De nuestro multímetro Lo vamos a poner A negativo de batería Lo vamos a poner A negativo de batería Y nuestra punta roja De nuestro multímetro Vamos a picar El primer El primer cable El cable rosa Con blanco Y ahí debemos De tener una alimentación De 5 voltios Que nos manda La computadora Hacia nuestro Hacia nuestro sensor Como pueden ver En la imagen Nuestro multímetro Nos está marcando Un voltaje De 504 Quiere decir Que nuestro sensor Si nos está llegando Su alimentación De 5 voltios Que es mandado Por Mandada por la computadora Ahora vamos a checar Que por el cable El cable negro El cable negro De nuestro Arnés De nuestro sensor Ahí nos debe De llegar una tierra Lo que vamos a hacer Vamos a poner Nuestra punta De nuestro multímetro A positivo De batería Y nuestro cable negro De nuestro multímetro Lo vamos a poner En nuestro cable Número En nuestro cable Color Color negro Y en nuestro multímetro Nos debería de marcar Voltaje de batería 12.5 12.6 voltios Vamos a seguir Con la prueba Como pueden ver En la imagen Nos está marcando Un voltaje De 0.2 voltios Es voltaje de batería Con estas pruebas Estamos verificando Que nuestro arnés Nuestro sensor Si le está llegando Su alimentación De 5 voltios Y su tierra También otra manera De probar Lo que podríamos hacer Con nuestro Swiss En posición de Ohm Nuestra punta roja De nuestro multímetro En el cable En el cable Rosa con blanco Y nuestro cable Negro En el cable De nuestro arnés Color negro Y nos debería dar Un voltaje De 5 voltios Como pueden ver En la imagen Ahí tenemos Ahí tenemos Su alimentación El voltaje De 5 voltios Eso quiere decir Que si nos Que si nos esté Si nos está llegando Su alimentación Y su tierra Yo recomiendo Realizarle Estas dos pruebas Como las acabamos De hacer Con la batería Y con el arnés Ya que si En un dado caso No contamos Con nuestra tierra Pues aquí en el arnés No nos marcaría nada Y pues estaríamos Podríamos confundir Confundir esa prueba Ahora el paso Ahora el paso que sigue Vamos a conectar Nuestro arnés Y vamos a checar Nuestro cable verde Nuestro cable verde Acuérdense Que ese es señal Que nuestro sensor Manda a la computadora Pero para checar Esa prueba Nosotros vamos a conectar Nuestro Nuestro arnés Vamos a desconectar Nuestro arnés Y vamos a poner En marcha Nuestro vehículo Y con el multímetro Igual en la escala De 20 voltios De corriente Este Directa Por nuestro cable Nos debe de llegar Un voltaje De 1.50 A 2.4 Voltios Máximo No nos debe de rebasar Esa Esa escala Que les acabo De mencionar Ya que si no Pues nuestro sensor Estaría Lo daríamos por Por malo Y pues lo tendríamos Que reemplazar Ahora vamos a Poner en marcha Nuestro vehículo Para que podamos ver Este Puedamos hacerle La prueba A nuestro Sensor Y puedan ver Como Como Nuestro sensor Va a enviar La señal Hacia nuestra computadora Nosotros Al acelerar El vehículo Nuestro voltaje Va a incrementar Va a incrementar A 2 voltios A 2 voltios A 3 voltios Y al soltar Nuestro acelerador Debe de volver A su A su voltaje Inicial De 1.45 1.50 1.87 No arriba De 2.4 voltios En En realente Y vamos a seguir Con nuestra Nuestra prueba Pues seguimos Con nuestra prueba De nuestro sensor Como pueden notar Nuestro vehículo Ya lo tenemos En marcha Vamos a checar Nuestro cable verde Que es el cable Este De en medio De nuestro arnés De nuestro sensor No nos Recuerden Que no nos Debe de Llegar Más de 2.4 voltios Vamos a tener Una señal De 1.50 1.80 1.87 No mayor A 2.4 voltios Sino Nuestro señor Nuestro sensor Lo vamos a estar Dando por Por malo Y acuérdense Que nosotros Al acelerar Nuestro voltaje Pues debe de Incrementar A 2 voltios Hasta 3 voltios Al dejar El acelerador Nuestro voltaje Debe de Volver a su A su escala Normal Vamos a poner Nuestro punta Negro De nuestro Multímetro Lo vamos a poner A negativo De De batería Y nuestro cable Rojo Acuérdense Que yo ya lo tengo Incertado Un Un alfiler Para evitar Dañar Demasiado El cable Como pueden ver En la imagen Tenemos un Un valor Un voltaje De 1.56 1.56 Voltios Eso quiere decir Que nuestro sensor Si está trabajando Perfectamente Espero Que se pueda ver En la imagen Yo voy a acelerar Nuestro vehículo Y nuestro voltaje Va Va a incrementar Como pueden notar Sube el voltaje Hasta 3 voltios Al dejar el acelerador Vuelve a su voltaje De 1.50 1.51 Voltios Nuevamente Voy a acelerar Nuestro vehículo Como pueden ver Nuestro voltaje Si está incrementando Al acelerar Incrementa Nuestro voltaje Y al dejar El acelerador Vuelve a su A su voltaje Que le está enviando Nuestro sensor A nuestra computadora Con esta prueba Nosotros estamos Verificando Que nuestro sensor MAP Si está Mandándole La señal Correctamente A nuestra computadora Y nuestra computadora Está determinando El ancho de Pulso De nuestros Inyectores Y así es Como se Como se prueba Nuestro sensor MAP Es de un Chevy Es un Chevy 2003 Este sensor Está Está en perfectas Condiciones Está trabajando Perfectamente Esperando Y les sirva De algo Este Este pequeño Video De como Hacerle la prueba A nuestro A nuestro sensor Y nos vemos Hasta el próximo Hasta el próximo Y nos vemos